Sigo vivo, respirando, y estoy muy cerca de la meta creo Su recuerdo ya no me afecta tanto Algo bueno ha ocurrido Y hoy he vuelto a sonreír de nuevo Y eso es bueno, ahí la llevo Vamos bien Poco a poco voy saliendo de esta triste historia Y aunque no está fácil pronto cantaré victoria Te voy a olvidar, te voy a olvidar Vamos bien Poco a poco va cerrando y sanará la herida Y aunque el golpe estuvo fuerte está mi frente arriba Te voy a olvidar, te voy a olvidar Ni que valieras tanto, solo es cuestión de tiempo Y te lo juro que te voy a olvidar Vamos bien Poco a poco voy saliendo de esta triste historia Y aunque no está fácil pronto cantaré victoria Te voy a olvidar, te voy a olvidar Vamos bien Poco a poco voy saliendo de esta triste historia Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Gracias.